gente qué tal cómo están yo espero que todos ustedes estén bien bienvenidos un novio de este canal donde hablaremos de wisin que es uno de los artistas que más saben del negocio de la música y también de la vida y estos son 10 lecciones de la vida y para el éxito de wisin y el de wisin y andel si tú no generas y te encanta la película pero tienes que generar para que la película siga en play si no genera estamos en un mundo que buscan cualquier cosa y te cogen el embuste en 5 minutos ese es el problema de la película hay que invertir ahora si tú combinas la película con buena música diferente la tiradera es algo el faltarle respeto a alguien en una canción yo no lo patrocino porque cuando lo hice en un momento que traté de guayar en el negocio me salió mal no perdí dinero perdía auspicio gente que quería trabajar contigo conmigo tenía una mala impresión de mí ese es el que ronca quizás ni eso es un pedante no se sabe que hay que ser cuidadoso con su que se puede porque podemos ir a la cultura y podemos y podemos hacer un tema de la calle enemigos ocultos hizo aquí pero si uno no vino a mi estudio y lo digo públicamente a decirme yo quiero hacer enemigos ocultos para tirarle a alguien no fue así no fue yo quiero hacer una canción donde la tarde a la calle lo que hace tiempo no le doy y eso es interesante porque eso hay que hacerlo nosotros nacimos del barrio pero siempre sabes que molusco y algo bueno de wisin y ander es que nosotros los dos nos hemos escuchado brother eso sí es importante la mesa redonda no solamente es lo que yo diga ni lo que diga yandel es lo que digamos los dos y eso yo creo que es la clave del éxito de nosotros porque cada vez que hacemos un proyecto no tiene nada que ver con lo que yo quiera ni con lo que él quiera tiene que ver con lo que quiere wisin y ander lo que quieren los dos yo creo que ese trabajo en equipo es lo que hace que todavía estemos aquí si tú te das cuenta hace diez años atrás ya los chavaquitos no quieren ser dúo dime qué dúo hay nuevo que no recuerde ninguno digo ni la s que son los de alcángel pero otros pero ya llevan rato pero nuevo no hay porque ya la gente no le gusta trabajar en equipo ni pensar en nosotros voy a pensar en mí y yo voy para adelante y los demás no hay veces que es esa plaza de y voy a hacer un paréntesis esa plaza en el género de dúo está vacante y la gente no se diga nuevos talentos no se dan cuenta eso es así siempre en el camino te encuentra gente que le diste un codazo lo dije en la entrevista anterior siempre en un pasillo de unos premios en un estudio te lo vas a encontrar por eso es necesario molusco y lo de yandel lo acaba de decir siempre que vayas a firmar un contrato y esto se lo digo a todos los artistas nuevos mira verifiquen el contrato y lo que están firmando así de sencillo siempre nos damos un abrazo y si vamos a hablar del negocio no podemos entonces hablar de la misma manera te regalé un abrazo pero ahora vamos a hablar del negocio porque no podemos mezclar una cosa con la otra yo creo que la claridad del negocio está el que el futuro sea fructífero sea positivo es la claridad del negocio antes era directo entiende y este negocio es un negocio de relaciones de relaciones tú siempre en el camino te vas a encontrar a alguien que le pusiste el pie siempre te lo vas a encontrar de frente en unos premios en un estudio así que lo mejor es fomentar las relaciones brother ahí es que salen los grandes negocios fiel es un tema que me lo trae jay cortez nosotros lo producimos juntos pero es un tema que trae jay que bueno ese cabrón verdad bueno y my tower me trae mi niña mira para allá así que sabes que el estar allí y siempre lo digo los grandes proyectos en el artesano cuando hay buena camaradería molusco las relaciones hay que fomentarla eso no hay dinero que lo compre oro como yo digo yo creo que hay demasiado mucho talento si llegaste a esta parte del vídeo te pido disculpas por no haberme presentado me llamo eduardo pero dime y sucede y acontece que si no te has suscrito subieron que te suscriban activa la campaña y también que les like y también me digas en los comentarios cuál de todas estas que has visto hasta ahora es la que más te ha llamado la atención con esta nueva generación pero es peligroso hacer mucho dinero rápido molusco es bien peligroso es un arma de doble filo porque cuando entra mucho dinero todo así sí 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 y hay veces que hay que decir que no a muchas cosas hay que decir que no detenerte y pensar el que corre más rápido es el más rápido que tropieza el que corre más rápido es el más rápido que tropieza aquí vemos varias cosas primero no decir sí tantas veces cuando tú estás en una buena racha porque el que dice sí muchas veces puedes meterte en un problema y la segunda cosa que vemos que cuando recibimos dinero rápido y joven puede traernos muchos problemas porque no sabemos valorar el dinero tal cual la persona talentosa yo te voy a decir algo y que quizás se va a escuchar raro allá fuera de la calle hay mucha gente talentosa mucha mucha gente que yo escucho cantar y más en la voz en esos programas que yo digo pero por encima del talento tiene que venir acompañado de una actitud correcta eso es bien importante porque la persona talentosa sabe que es buena lo sabe no la ropa todos le dicen que es bueno y eso crea esa mentalidad de grandeza el querer escuchar es más importante y yo creo que esa combinación porque cuando hablo contigo si no tengo una química correcta o si no estás centrado en querer crecer no aparentar en crecer entonces me da la oportunidad de poder trabajar y de poder llegar a lo que ahorita tú y yo hablamos que es identificar que puedes hacer en la música para que puedas hacer plata y puedas mantener a tu familia viviendo adelante pero eso se trabaja con una actitud correcta si te cierras no cerramos todo y ahí entonces es un negocio que podría ser muy fructífero se convierte en nada en cero en nada así es una actitud correcta y si esta parte es muy importante en este vídeo porque viene una recomendación no patrocinada por el vídeo obviamente que se llama el talento nunca es suficiente que es un libro que habla sobre tantas personas talentosas que no llegaron a muchas cosas o algo que se esperaba por su manera de manejarse como tanto llegar tarde a las reuniones al llegar tarde a los entrenamientos no hacer ensayos o llegar tarde al ensayo dicha parte me recuerda cuando dar yankee está ensayaba un mes completo para la presentación de kingdom dar yankee versus domar donde dice pina que domar no ensayaba mientras quedarían que ciencia yo entonces mis amigos como un nuevo talento a nosotros no nos luces ser talentoso y con poca disciplina y mucho menos con poca actitud buena una buena actitud por ejemplo en mi radio veo un montón de canciones de ustedes que realmente no fueron promociones Pan Pan tiene ciento y pico de millones de vios escápate conmigo por ejemplo que es un éxito me niego de rey tiene un millón de vios y yo canto Pan Pan donde esté quien esté y se cae el coliseo porque antes no era importante los números era importante lo que decía el pueblo la reacción de la gente nosotros eran los del pueblo ya catalogan un éxito por su número y es parte del negocio pero hay que ser cuidadoso con eso porque podemos estar viviendo una mentira y creer que tenemos un éxito y no lo es esa es la realidad y eso que quien te lo va a decir el tiempo los clásicos nunca mueren y bueno casi terminando el vídeo la número 10 específicamente te digo que si todavía no has llegado a la que más te ha gustado de las lecciones de Wisin me la dejas en los comentarios para saber y si te gusta este tipo de contenido no está de más y también recordarte algo ya la parte 2 la estoy trabajando si este vídeo llega a 20 likes la voy a subir muy pronto y nos vemos en un próximo vídeo bye por eso a veces es bueno ir de manera lenta y analizando tu negocio porque todos los días salen herramientas nuevas para hacer dinero pero es más peligroso el negocio pues hay muchas cosas que tienes que estar atento y hay tantas cosas pasando a la vez que si no estás listo pasan por desapercibida y puedes perder mucho dinero y además tu carrera y